Muy buenas tardes, estamos con Pablo Pereiro Laje, Presidente y Consejero Delegado de Esquerra del Media. Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Estrategias de Inversión. Muy buenas tardes, María, un placer siempre estar con vosotros. Y nada, estamos hoy aquí porque habéis presentado resultados correspondientes al tercer trimestre y a los nueve primeros meses y han sido espectaculares. El mercado así lo está recogiendo, estáis pues hoy rebotando con fuerza y nosotros sabemos que los resultados han sido buenos porque le hemos echado un vistazo, pero para que nos lo detalles un poquito más, pues nada, Pablo, las principales magnitudes, fuerte crecimiento en volumen de negocio, evita también en resultados, ¿cómo han evolucionado las grandes partidas de la cuenta de resultados de Esquerra? Sí, como has comentado, estamos contentos de presentar los resultados del tercer trimestre, sigue escrupulosamente la hoja de ruta de la compañía, seguimos escrupulosamente lo que ya habíamos anunciado y presentado en el Business Plan para este 2023 y 2024 y los crecimientos que tenemos son en todas las líneas y tanto a nivel orgánico como inorgánico. Como bien ha referido, tenemos un gran incremento en los ingresos de explotación, concretamente aumentan en más de 27 millones y medio de euros, un 47%, un crecimiento mucho más importante en EBITDA, donde crecemos un 70%, pasando de los 10 millones del tercer trimestre del año pasado a más de 17 millones este año, e igualmente un gran incremento en el resultado neto, pasando con un crecimiento del 63%, pasando de 8 millones escasos de euros a prácticamente 14 millones. Es de reseñar que al final estamos creciendo de una manera transversal en todas nuestras líneas, súper diversificados y aumentando no única y exclusivamente artificialmente uno de los fundamentales, uno de los segmentos, sino todos ellos de igual nivel. Nos preocupamos por aportar valor a la compañía, nos preocupamos por tener esos ratios de transformación importante, entonces no integrar volumen por integrarlo, no nos gusta crecer en volumen sin aportar valor al resto de fundamentales y lo que hacemos es que cada euro de integración, tanto orgánica como inorgánica, que estamos realizando, pues aportan un margen de contribución muy importante, tanto a nivel de EBITDA como a nivel de beneficio neto, que al final es lo que nos va a dar el beneficio por acción y por lo tanto la retribución a nuestros accionistas. Por lo tanto, estamos contentos, estamos cumpliendo lo ya preestablecido, que se debe en la parte orgánica a las inversiones ya realizadas, sobre todo en el área de contenidos, donde de las inversiones ya realizadas en los últimos tres o cuatro años se plasmarán en este 23, en el próximo 24 y en el 25, de tal manera que estamos ante unos resultados que no pensamos que lo vamos a hacer, sino que ya tenemos la certeza por las contrataciones y actualizaciones ya realizadas que lo haremos. Por lo tanto, contentos de seguir esa hoja de ruta trazada y de crecer bien y de manera consistente. Comentabas que crecéis de forma transversal en todas las líneas de negocio. No sé si puedes comentarnos un poquito la evolución por líneas de negocio precisamente. Quizá cuál es la que más aporta, la que más crece. Bueno, nosotros estamos creciendo, ¿no? Si bien por líneas de negocio nosotros trabajamos, como ya sabéis, en cuatro pilares, el pilar de la publicidad, el pilar de los medios de comunicación, los contenidos y la parte tecnológica, y nos preocupamos y hemos creado una compañía singular, sin grandes, prácticamente sin comparables a nivel global, que participa en toda la escala de valor y que usa las energías de grupo para crear un vehículo, repito, ¿no?, pues un 360 real. O sea, multiutilidad, multiterritorio. Por lo tanto, siempre buscamos, ¿no?, no crecer, no descuidar ninguno de esos pilares, ¿no? En cualquiera de los casos, todos esos pilares han crecido, sobre todo en el ámbito de la publicidad. Concretamente, todos los cuatro pilares van a crecer a final de año. El mayor esfuerzo a nivel de CAPEX ha sido en los últimos cuatro años en el ámbito de contenidos, donde nos hemos convertido en un creador, productor y distribuidor de contenidos, siendo líderes, ¿no?, y trabajando con grandes bigodes norteamericanos y del resto de países en todos aquellos países de segmentación de habla hispana, portuguesa y tal o parlante. Y ahí hemos hecho un gran esfuerzo a nivel orgánico e inorgánico, con una inversión de CAPEX, pues, no indiferente, superior a los 45 millones de euros. Y, por lo tanto, esas inversiones que hemos realizado, tanto a nivel orgánico, en inversión como inorgánico, en integración de compañías, se empiezan a plasmar en este año, y se van a empezar a plasmar en este año, 20, 23, y seguirán exponencialmente creciendo en los próximos años. Repito, no es algo que pensamos, que también, sino es algo que ya tenemos constatados, porque, a la vez que hemos invertido, también tenemos esas cuantas actualizaciones y ventas realizadas en todos nuestros países, en todas nuestras ventanas, a todos nuestros clientes, y, por lo tanto, tenemos un gran porcentaje del business plan prácticamente cosido de lo ya realizado en ejercicios anteriores. Por lo tanto, hemos venido realizando una inversión importante en CAPEX, en el ámbito, en el pilar del contenido, y es aquello que más crece y más se materializa esa inversión realizada. Hacemos una inversión, recogemos el retorno de la inversión en este año y dos sucesivos. Por lo tanto, crecemos en un 653%, es decir, pasamos de escasos 4 millones de euros a más de 33 millones de euros, y ese crecimiento es incluso bastante superior a aquel que ya se consideraba, digamos, súper agresivo, que era de subir en cada un 400 y pico por ciento. Habíamos dicho, y ahora estamos plasmando y corroborando, que no se trataba de expectativas de gestión, sino de realidades ya contractualizadas y, además, esas realidades que eran conservadoras y, como se están viendo, pasamos de 400 y pico a más de 650. En la parte de medios de comunicación, también hemos realizado un esfuerzo importante en el ámbito orgánico y orgánico, con la integración de compañías como, por ejemplo, NET, y eso es lo que se ha visto que hemos crecido un 24%, pasando de escasos 18 millones a prácticamente 23 millones de euros, en una evolución favorable, tanto nacional como internacional. En la parte de servicios de TMT, que son los servicios tecnológicos, que es una compañía que da más servicio de apoyo al resto de desarrollos de negocio, no es una gran generación de negocio, sino es la que proporciona la gran generación de negocio al resto de compañías, pues también vamos a apreciar y vamos a apreciar bien este año. En el parcial del tercer trimestre estamos prácticamente en un empate técnico, por encima de los 6 millones. Si bien la materialización de todo el esfuerzo que hemos realizado en los concursos ya ganados, sobre todo en Algeria, mediante la implantación tecnológica a la radio y televisión argelina de todos los soportes, pues todo ese esfuerzo económico que de momento solo plasmamos estos tres primeros trimestres en lo que es deuda financiera, se vendrá, me explico, florecerá toda la facturación y por lo tanto el EBITDA y nos iremos prácticamente a duplicar esta segmentación con un EBITDA positivo también importante y con grandes crecimientos que se visualizarán en la presentación del próximo trimestre en escasos meses. Y por último y no menos importante, la publicidad. En realidad hemos decidido, nuestra filosofía no es la filosofía bastante tradicional de crecer por agregación de volumen con escaso margen o escaso valor y nosotros, como decía en la anterior pregunta, nos dedicamos a aportar valor y aportar calidad. No nos interesa. No estamos aquí para cebar el pavo para el Día del Cinegracias, sino que estamos para aportar valor, para tener una empresa consistente. Por lo tanto, vemos que aunque a final de año tendremos también una figura más positiva que actualmente, la erosión o el pequeño, digo siempre en esta fotografía estática que mejorará y será bastante mejor y positiva a final de año, pero en este tercer trimestre lo que vemos es que la erosión que tenemos en volumen de negocio la estamos ganando en marginalidad. Por lo tanto, nuevamente estamos en un negocio consistente y que veremos este año y sobre todo el siguiente creciente. Por lo tanto, crecimiento según lo marcado en el plan de negocios y sobre todo materializando todas las inversiones en el ámbito orgánico y en el ámbito inorgánico y integraciones que hemos realizado. Es decir, que hemos invertido bien, estamos invirtiendo bien y estamos ahora constatando y empezando a recolectar esas cosechas que hemos iniciado desde hace cinco años y estamos empezando a materializar y así espero que suceda también en la acción, empezaremos a materializar y empezaremos a demostrar mediante fundamentales y por hechos ciertos la consistencia y la realidad de unos crecimientos totalmente anormales en nuestra segmentación de entretenimiento y del ámbito tecnológico. Y a las de crecimiento, de inversiones, tenemos que mirar un poco al lado del balance, la deuda, en qué nivel es esta la deuda y creo que un porcentaje elevado de vuestra deuda según la presentación que habéis publicado hoy no es deuda financiera. Me gustaría si puedes comentarnos un poco cómo es esta financiación. Bueno, el tema de la deuda en nuestra compañía es algo que es importante matizar porque nuestra deuda es una deuda que está cosida, si me lo permites la expresión, mediante los pagos de nuestros clientes. Es decir, al final prácticamente nuestra deuda, como bien decías, es una deuda que no es, me explico, o que viene mediante anticipos de contratos ya realizados y que se paga directamente con los ingresos de nuestros clientes. Por lo tanto, y después entraremos en uno de los ejemplos del porqué del aumento de la deuda, se trata al final de, decimos, deuda comercial en virtud de la cual anticipamos una parte muy pequeña de los contratos que nosotros tenemos y a medida que nuestros clientes van procediendo los pagos de los mismos, pues se van solventando, se van liquidando esas deudas. Vamos a poner un ejemplo muy claro. La deuda financiera neta, por poner uno de los últimos ejemplos, la deuda financiera neta prácticamente la hemos aumentado prácticamente en unos nueve millones de euros. Y esos nueve millones de euros prácticamente la gran mayoría se deben, por ejemplo, son fruto de la integración de, por ejemplo, del grupo GARCA. Uno de los grupos, sin duda, sino decir, el grupo más importante de ficción y posiblemente también de entretenimiento de este país. ¿Qué sucede? Vamos a poner unos ejemplos muy claros para que al final los opcionistas y el resto del tipo de personas lo puedan entender. Solo dos vamos a poner, dos de los ejemplos que tenemos actualmente en los prime time actuales con Grupo Ganga. Ayer hemos tenido dúos increíbles, que es uno de los grandes formatos de entretenimiento de este país, en el prime time de Radio y Televisión Española. Y hoy vamos a tener, nuevamente estamos teniendo uno de los prime times más importantes, que es Cuéntame, que es el prime time de la televisión española más visto. Bueno, ¿qué sucede? En ambos casos, el grupo, el grupo Ganga, por lo tanto, Scroo Media, tiene que soportar la financiación de estos grandes formatos y de grandes producciones y, por lo tanto, tenemos que soportar 15, 16, 17 millones de euros financieramente e industrialmente, para después tener, una vez ya se entregan los productos, para tener unas fórmulas y modalidades de pago públicas y conocidas por la televisión española, para tener esos ingresos. Por lo tanto, ¿qué sucede con nuestro primer trimestre? Por poner un ejemplo, tenemos un incremento de prácticamente nueve billones, prácticamente todos del grupo Ganga, y a final de año, pues esta deuda financiera, que es a través de estos contratos, que tenemos anticipados con los bancos, pues en este caso concreto, con los ingresos que vamos a recibir y estamos recibiendo, pues pasará, me explico, a liquidarse. Es decir, es una deuda financiera por anticipos de contratos corriente, podemos llamar circulante, y que a final de año, este incremento de deuda pasará a ser una minoración de la deuda que tiene la compañía. Esta es la modalidad con la que también trabajamos en los diferentes contratos. Actualmente tenemos contratos firmados por más de 20 millones de euros, solo, por ejemplo, con Amazon Latinoamérica, y de esos contratos no los tenemos descontados. En cualquier caso, cuando descontamos algo, lo que sucede es que nuestro balance aparece en el pasivo y se refleja la deuda financiera neta el 100%, pero no se refleja ni la facturación ni los ingresos, a pesar de que ya los tenemos constatados. Por lo tanto, es una modalidad de negocio que tenemos nosotros, que al tener que soportar financieramente, industrialmente, todos nuestros productos, tenemos un ínterim en virtud del cual se nos plasma todo lo negativo del balance para después, posteriormente, solo florecer lo positivo. Y ese es el fruto que llevamos años donde solo se florece lo negativo y a partir de ahora nuestros crecimientos serán, me explico, exponenciales. Creceremos a más del 600% en contenido sin el resto de líneas. ¿Por qué? Porque esta es nuestra modalidad de negocio y hay que entender que esos crecimientos son tan normales o tan anormales como anormales es que toda la parte, me explico, de nuestro CAPES y OPEX se refleja en ejercicios anteriores porque no podemos florecer la parte de los activos. Dicho esto, y aparte de esa parte de la deuda financiera, pues tenemos principalmente también los pagos de dividendos de net, pagos también importantes, y tenemos también diferentes, se recogen también los pagos aplazados de las operaciones de Manei, que en gran medida están pagados, pero hay algunos pagos aplazados. Por lo tanto, deuda financiera neta en este resultado de tercer trimestre, fotografía estática, incremento de nueve millones, en una fotografía de final de año, 31 de diciembre de este año, no aumentaremos, ni habrá aumentado la deuda financiera neta, sino que disminuirá de manera importante. Es una estructura súper consistente porque al final de los contratos solo desventamos una parte y en la parte viene pagada, me explico, con parte de los ingresos que nosotros recibimos. Y has comentado ya, bueno, la integración del grupo Ganga. Yo te pregunto un poco, pues precisamente por eso, los hitos más importantes de lo que llevamos de 2023, me imagino que también el acuerdo con Mondo TV Studios, una compañía que en estrategias conocíamos muy bien, porque cotizaban el growth, y que estáis integrando un poco cómo están esas integraciones. Bueno, yo creo que aquí hay los hitos de la compañía entre la parte, digamos, orgánica y inorgánica. Creo que en la parte orgánica la compañía ha evolucionado y evoluciona muy bien, y eso es muy importante. Y esa parte orgánica ya la considero los inorgánicos y las operaciones de integración de años anteriores. Es difícil integrar y es muy difícil integrar bien. Y este año yo creo que uno de los hitos importantes es constatar que la compañía, lo que ha invertido, lo ha invertido muy bien. Ese es, a modo de ejemplo, para no aburrir mucho a todas las personas que nos escuchan y nos ven, yo pondría el ejemplo de NET, la primera operación importante de nuestro grupo inorgánica. la cogemos con 5 millones de EBITDA y este año 2023 seguramente cerremos por encima de 7 millones de EBITDA. Supuestamente una empresa, me explico, agotada según la compañía, entre otros podemos decir, la compañía vendedora, y que nosotros no solo demostramos que no está agotada, no solo demostramos que no es una inversión financiera, sino que de 5 pasamos a 7 millones y medio en el ámbito macro en el que tenemos actualmente. En definitiva, hemos crecido de manera consistente y seguimos creciendo mucho y bien en el ámbito orgánico y hemos sabido plasmar e integrar todo lo que hemos integrado, lo hemos integrado bien y, por lo tanto, en este 2023 ese crecimiento inorgánico en años anteriores pasa a ser un crecimiento orgánico importante. En la parte inorgánica que seguimos haciendo, bueno, pues hemos tenido operaciones muy importantes este año. Yo creo que la integración de Ganga, hay tres operaciones, yo creo que, francamente importantes. La primera, BF Distribution, convertirnos en el primer distribuidor latinoamericano con múltiples oficinas y con una gran gestión. Es francamente complicado el mundo latinoamericano, 22 países y ser líder en toda la región en el ámbito de distribución cinematográfica y no solo, es un hito francamente importante. Una compañía, por cierto, que va a reportar el doble de beneficios este año que la compramos en el año anterior, que ya eran importantes. Es decir, que contribuye de manera inmediata a todos los fundamentales. Una segunda operación, que es el grupo Ganga, una de las compañías históricas de referencia del mercado español, con formatos históricos y de referencia, no en vano, cuéntame, después de 23 años, y muy a pesar de muchos, muy a pesar, me explico, de muchas plumas poco conocedoras del sector, volvemos a ser el primer formato, la primera serie, la serie más vista, no en el primetime de ahora, que sale en todo el año. Y, por lo tanto, hablamos, y permíteme que haga esta expresión, y dejo ahí un cierto mensaje, se habla de la última temporada de Cuéntame. Y yo estoy convencido que va a ser la última temporada de Cuéntame, como lo fue en el 1992, el último concierto de los Rolling Stones. Entonces, estamos convencidos que será, me explico, como pasó en aquel entonces con los Rolling, va a ser, me explico, en el último episodio, me explico, de Cuéntame, pero solo como pasó con los Rolling Stones. En definitiva, gran integración, que nos aporta volumen, consistencia, transversalidad. Tenemos también, como has dicho, integraciones como Mondo TV Estudios, uno de los grandes estudios de animación a nivel global, con un gran catálogo, y sobre todo con un equipo gestor, que nos permite una transversalidad, y además con una familia, la familia Corradi, en la que entendemos que no solo son accionistas, sino que además haremos más cosas juntos. Ahí hay nuevas inercias. Esto, entre otros. Yo creo que, al final, lo bueno que hacemos es que no crecemos, hay que crecer de manera orgánica, es lo que nos da la consistencia en nuestros negocios, y hay que crecer de manera inorgánica, y volvemos, al igual que en las magnitudes, a crecer de una manera armónica. No crecemos teniendo un bíceps grandísimo del resto del cuerpo desproporcionado. Lo que hacemos, no solo crecemos en el inorgánico, no solo crecemos en el inorgánico, y tenemos un mix que es muy importante, sobre todo, además, manteniendo un apalancamiento de una vida inferior a uno, que es lo que entendemos que acabaremos. Y a esos respectos, creemos que este año, como el que viene, pues ha sido una, hemos sido, sin duda, la compañía más activa en nuestro sector, y acabaremos el año anunciando cosas importantes, y el que viene, todavía más importantes. Yo sé que no nos vas a poder adelantar cosas, pero bueno, un poco para cerrar la presentación de estos resultados fantásticos, mirando hacia el futuro, ¿cuáles son las principales líneas estratégicas de crecimiento? Ya nos lo has apuntado un poquito, pero por sintetizar, las principales líneas estratégicas de esquiva en media. Nosotros creemos que tenemos que completar, estamos en un camino muy claro, inequívoco, y lo que tenemos que hacer es completar el camino que hemos iniciado en los diferentes pilares. En el ámbito de contenidos, hemos sido la primera compañía que en vez de pensar y decir que es muy buena la compra pan-europea y pan-americana, ha hecho la compra pan-europea y pan-americana de todos los medios, y creo que tenemos que completar esa consideración de nueva, mayor tecnológica y entretenimiento mediante la presencia y la explotación del mercado anglosajón. Por lo tanto, en todos, si bien tenemos ya, operamos y tenemos operativa en otras líneas, en el mercado publicitario, en el área de contenidos, en los medios de comunicación, tenemos que escalar y expandir nuestro negocio al ámbito sin duda anglosajón y ese es uno de los puntos de focus de nuestra compañía. Y después, pues seguir creciendo de una manera consistente mediante la plasmación y la consolidación de todas las dos unidades de negocio y creciendo de manera recurrente, al menos, y así será, y lo tenemos en los próximos años de tres dígitos, y por otra parte, pues también complementar y completar mediante a través de operaciones inorgánicas pues estos ámbitos de expansión que actualmente no tenemos. Definitivamente, yo creo que dos puntos, tenemos que seguir invirtiendo para ser más consistentes y seguir, me explico, ocupando el liderazgo en los países donde operamos y sobre todo, pues ver de qué manera en un mundo tan global, pues podemos integrar más valor, más talento y, digamos, más estructuras a nuestra ya actual gran familia que es School of Media, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia que vamos a hacer en el futuro? Pues la misma que en el presente, porque mientras sigamos creciendo a tres dígitos como haremos en este 2023 en todos los fundamentales, no crecer cien dígitos en volumen de negocio, es difícil crecer en volumen de negocio, pero yo podría crecer a cinco dígitos, ¿no? No ganando o teniendo la cuenta de resultados en la última línea muy negativa, ¿no? Es fácil comprar por comprar y volumen por volumen. Es muy difícil crecer a tres dígitos en todas las líneas y tener una estructura diversificada, esmónica y consistente que es lo que estamos haciendo. Cuando alguien crece a tres dígitos, la estrategia que tiene que seguir es seguir haciendo lo mismo, porque equipo ganador no se cambia y nosotros actualmente somos, y a la escuela me repito, un equipo ganador. Pues nada, estaremos encantados en Estrategias, Pablo, de que nos contéis todos ese crecimiento y esos sitios que te figura de que vais a seguir consiguiendo. Pablo Pereiro, presidente y consejero delegado de Esquieto del Media, muchísimas gracias por estar con Estrategias de Inversión comentando los resultados publicados hoy. Muchas gracias, un placer siempre estar con vosotros. Y para más información de los mercados, ya lo saben, estrategiasdeinversión.com.